Una mala tarde la tiene cualquiera Esto ya te falta hasta parceros en la mano ¿Qué? ¿Ahora me han sido cascas? A la suerte, hombre Y ahora levanta, apunta en pie La suerte, hombre Y ahora levanta, apunta en pie 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 Yo necesito un primo Veoria decisions ne dicen Kota de Snap is encontre Total Snap and Snap's in command To the point correct and exact This is the Total Snap To the point correct and exact This is the Total Snap But this is the Call of Snap The The ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!